Los abusos, que hay con los artículos de primera necesidad, es acabando con el pueblo que está, con estos artículos. No se puede comprar en los supermercados, no se puede comprar, lamentablemente. Es acabando con el cliente que está en los supermercados, es en la madre que le están dando a la gente que va a los supermercados. Le llaman la casa del terror a los supermercados ahora. Ójame, la gente tiene miedo de hacer su compra, porque hay supermercados aquí que venden demasiado baratos. Caros, caros, caros. Muy caros. Y dicen que venden que es barato. Mentira. Puedo comprobar que no. Venden más caros que ya ustedes saben. Entonces, pero además, aparte de eso, los productos vencidos que están vendiendo. Hay que traer graves problemas también. Productos vencidos. Que no están altos para el consumo ya. Y lo están vendiendo. Ustedes son las gente que se han intoxicado. Y que han muerto. Porque los supermercados no revisan nada. No hay supervisores. No hay categoría. Entonces, eso es un grave problema, un serio problema que está pasando aquí en Santiago. Con algunos supermercados. No son todos, algunos supermercados. Están abusando con los precios. Un abuso total con los precios. Ya lo saben. Quiero que ustedes, amores televidentes, reflexionen. Reflexionen. Principalmente la juventud. Que va por un camino totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Reflexionen. Piensen. Un poquito. Lleven la vida suave, tranquilo. No tan rápido como ustedes la quieren llevar. Porque eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Así que, yo le deseo lo mejor en este año, 2023. Que ya se aproxima, ¿verdad? Ya es un poco día ya. Horas. Lo que queda. Vamos a reflexionar. Vamos a pensar. Y aquellos jóvenes. Que andan por un camino equivocado. Por favor, busquen el camino del Señor. Busquen el camino de Dios. Busquen el camino que lo pueda salvar a ustedes. Un camino sano. Sin maldad, sin malicia. Y ustedes verán que van a vivir una juventud linda. Junto a su familia. Por ese camino. Un camino oscuro. Tienen que rechazarlo. Busquen el camino de la luz. De la luz que manda el Señor. Jesucristo. Es el camino. El camino tiene que buscar. Entonces, yo le exhorto, repito, a todos nuestros amores televidentes. Toda la juventud. Todo el que me ve. Tanto en República Dominicana como en otros países del mundo. De que busquemos el camino. Un camino limpio. Sin malicia. Ayudando al que menos puede. Y usted verá que usted va a ser una persona feliz. Sin maldad. Eso yo le exhorto a todos ustedes. En este año que se aproxima. Que es el 2023. Que Dios y el Todopoderoso me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Lo quiero mucho de todo corazón. Feliz sueños. Bye, bye. No, 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 no